Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches. ¿Buenos días? 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 Bueno, la mesa de hoy lo que vamos a hacer es, no me queda avisar que ya hubo un turno de mesa en el pleno social. Perfecto. Llegamos. Llegamos bien. Y vamos a trabajar con derivadas. ¿Sí? Vamos a continuar trabajando con derivadas. Vamos a hacer aplicaciones como venimos sin asentamientos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Clácticamente, muy similar al que era en la clase anterior con un mal, pero aplicado más el caso de las ancianas. ¿Sí? Vamos a calcular maneras de ancianas para calcular y clasificar puntos críticos. ¿Sí? Enfremos relativos, puntocillas, ¿se acuerdan un poco de todo eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a trabajar más que nada con la clasificación en base a esa matriz que hicieron, ¿sí? ¿Se acuerdan en 0-1 cuando tenían que optimizar? Tenían que optimizar la función como clasificó el máximo mínimo un punto crítico. ¿Qué es lo que hacían? Derivaban una vez, calculaban los puntos que anulaban la derivada primera, llamados puntos críticos, y los clasificaban. ¿Cómo los clasificaban? Si en el signo era derivada primera, haciendo un montón de cosas posibles que todas sean similares. Y había una que decía, bueno, veo, el punto evaluó en la derivada segunda, o sea, la derivada segunda de la definición evaluada en el punto crítico, me fijo, si es positiva, es la derivada segunda como mínimo, si es negativa, la derivada segunda, la derivada segunda, la derivada segunda como máximo negativa, ¿sí? ¿se acuerdan de eso? Si la derivada de segundo es nula No nos da ninguna información ¿Bien? Entonces, vamos a tener un poco la idea De derivada segunda A varias variables Que como vimos en las casas exteriores Era la noción de la matriz inicial Que mojaba las derivadas parciales de orden 2 ¿Si? Respecto a X veces, respecto a X veces Respecto a X y o X Y bueno, hoy, en la clase de hoy Vamos a trabajar con funciones C1 En particular van a ser continuas en más de un momento de derivadas Pero en particularmente son continuas C1 Si son todas las derivadas excepto una O al menos todas menos una son continuas Que es lo que decíamos Que está acá diferenciable Vamos a fijar un poquito Pero lo que nos importa acá es que si las derivadas Son de clase C1 continuas Lo que se va a cumplir Que es lo que va a pasar O de clase C2 Que las cruzadas son iguales Entonces vamos a hacer una matriz que es C1 Que es C1 ¿Se acuerdan cómo no es la matriz inicial? La que es la clase de Y y la otra también Vamos a repasar un poco La matriz inicial de la matriz inicial La matriz inicial de F de XI Se adaptaba con la derivada segunda De la función respecto a X De la 2 O sea, la derivada de X Y después la derivada de X De vuelta La derivada segunda de F de XI De Y de X Que es esto La derivada segunda de F de XI De X de Y O sea, la derivada respecto a Y Y luego la derivada respecto a X Y la derivada segunda de F de XI Respecto a Y O sea, la derivada dos veces Respecto a la matriz ¿Sí? Creo que el punto de clasificación acá En la casa anterior Era Bueno Voy a calcular el determinante El determinante de la agenciana ¿Cómo se calcula el determinante de la agenciana? La matriz cualquiera, ¿verdad? En el caso de 2 por 2 Es esto por esto Menos Multiplicado Esto por esto Menos Esto por esto ¿Sí? ¿Recuerdan? Igualito que siempre Un determinante Entonces Si el determinante Es Mayor a cero ¿Sí? Es mayor a cero Y Esta derivada acá Es mayor a cero ¿Qué es lo que decimos? Eh, lo más parecido a decir Que tenemos una especie De concavedad positiva ¿Verdad? Entonces acá lo que vamos a decir Que En este caso Tenemos un mínimo Entonces La función F de X En el punto Ahora estamos hablando De las que sean en el punto ¿Sí? Es un mínimo Relativo ¿Sí? Bien Bien Si pasa esto Y Derivada Respecto a X a la 2 O sea la elevación de X Es negativa Tenemos un máximo Relativo Bueno Estas son cosas relativas Si El determinante Vela negativo Acá decimos que F tiene un punto Silla Un punto Silla Eso puede ver Como que En una dirección Parecería ser un máximo Pero en otra dirección Parecería ser un mínimo Eso es un punto Silla ¿Sí? Bien Esta función Por ejemplo F de X Y Igual X Por Y En la Fick and Luff En que ojebra O algo El bien Es una clásica Tiene forma de papa chino Literalmente Las papas De tubo Entonces Se acerca por un lado La función que crece Parecería que es un mínimo Se acerca por el otro La función crece Parecería ser un máximo ¿Qué es eso? Es un punto Silla El primer ejemplo De la estrella mental Que viene en química Parecería que por un lado Es mínimo Pero el otro es máximo Es eso Entonces la división En el mínimo Es un punto de sello Bien Y si la El determinante Da Cero Acá el criterio Lo deja parado Porque no queda cero Lo que significa que Hicimos cuentas Bueno Es como que Hagan Hacen uno De una variable Y le digo La ayuda Primera Está Busca el estudo crítico Le va a ver Bueno La ayuda Segura Y le hace Bueno No puede ser Nada Hay que acudir A esas cosas Que lo vamos a ver Si nos covalúa La misma Entonces Vamos a hacer Un movimiento Listo Vamos a hacer El primer ejercicio De hoy Vamos a hacer El 11B Y vamos a calcular El Polos Juntos Vamos a clasificarlos Bien Ex ejercicio 11B Que dice Más o menos Así Hacer los puntos Lípticos De las funciones Vesificarlos Y tenemos SF de TX Y Igual E A la 1 Menos X 2 Menos 2 Y Si Vamos a A veces se puede A veces no En este caso Se puede Mirarlo Y decir Bueno El punto crítico Va a ser este Y el máximo Mínimo Va a ser este Eso se puede hacer Cuando se puede Hacer Como es el caso Vamos haciendo Para verificar Después Los centavos ¿Si? O sea ¿Qué es lo que Estoy diciendo? X a la 2 Es más o igual a 7 ¿Si? Es un cuadrado Y a la 2 También Entonces 1 Menos X a la 2 Menos 2Y a la 2 1 Menos X a la 2 Menos 2Y a la 2 Esto Esto tiene una cota Superior O inferior ¿Si? ¿Qué cota tiene? Como esto de acá Es mayor o igual a 0 Mayor o igual a 0 Entonces Esto va a ser Menor O igual a 1 ¿Si? Porque esto toma 0 Según el 1 Y después Se toma valores Distintos Más el 1 Menos 0 Entonces El valor Máximo Que va a tomar esto Va a ser 1 ¿Si? Por n Esta función de acá Va a ser Menos o igual A Y a la 1 ¿Si? ¿Dónde se da El caso de igualdad? ¿Cuándo vale 1 esto? Vale 1 cuando O sea Tiene igualdad acá Cuando un X2 Más 2Y2 Vale 0 ¿Y cuándo se cumple eso? Como si es una cosa positiva O nula Más 2Y2 Vale 0 Se cumple solamente Cuando un X Vale 0 Y cuando un Y Vale 0 ¿Si? Entonces ¿Qué es lo que podemos decir acá? Que El punto 0 0 Tengo un Valor máximo F De XI Presenta Un máximo Y vale Este 0 0 Igual 1 ¿Si? Que no viene al caso Pero sería absoluto Porque es el Más 1 O 12 ¿Si? Entonces Una cuenta Bien rápida Bien Visual Si vamos a la conclusión ¿Si? Llegamos a esta F De 0 0 Vale 1 Y ese es máximo ¿Si? Creo que vamos a decir ahora En base a esto Que fue el barrio Se puede dar cuenta de esto Y la gestión queda liquidado O sea está Hecho perfecto A la perfección Si no se apuesta de esto No pasa nada Vamos a hacer la gestión Vamos a hacer la información La gestión nos va a dar De vuelta Cosas relativas Pero Pues muy sencillas ¿Bien? Tengan en mente ello En el resultado Y vos os sea lo mismo En los proyectos Si les aparece algo así Hagan esta forma Mucho más rápido Y más eficaz Si no se da cuenta Hacen esto Primero Vamos a calcular Los puntos críticos ¿Qué es un punto crítico? Es los puntos Que manuelen La derivada primera Eso es una variable Acá que va a ser Los puntos que manuelen Todas las derivadas primeras O sea Los puntos que me den Un gradiente Nulo ¿Si? Las normas Por todas las derivadas primeras O sea Calculo F de X De X La derivada primera O sea La de 1 De F Es lo mismo Si Con la sensación Es la misma ¿Cómo calculo esto? Derivo respecto a X De la exponencial La de la cadena Derivada de la arriba Es menos 2X Respecto a X ¿Verdad? O E Le va a dar a X Y va a dar a X Y va a dar a X ¿Verdad? Bueno, acá ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a hacer La derivada La de 2 De F Que es la derivada De F Respecto a Y Y va a ser Derivada de la arriba Respecto a Y Va a ser Menos 2 Por 2 O sea Menos 4Y ¿Sí? De ahí va a esto De la arriba Es menos 4Y Respecto a Y ¿Verdad? Por el evaluador Que está Lo que está Vamos a anular Todos los puntos Toda la derivada De la arriba ¿Verdad? Los puntos que anular Toda la derivada Respecto al parámetro Entonces Le igual a 0 Para calcular Los puntos críticos Y le igual a 0 Para calcular Los puntos críticos ¿Bien? Bueno La exponencial No se anula nunca Jamás se anula La exponencial Es una función Positiva ¿Sí? Siempre positiva Entonces Nunca se anula ¿Cómo Para que me dé cero esto? O esto es cero O esto es cero ¿Hanqueriano? Como esto es nunca cero La única chance Es que esto La clase a cero Y se verifica solamente Cuando X Es igual a 0 ¿Sí? La única chance Es esa Y acá Va de lo mismo O esto es cero O esto es cero Como en las condiciones Que haya nula El único caso Que tengo Es que esto La clase a cero Entonces Y Es igual a 0 ¿Cuál es El punto crítico Uno solo Y es P igual a 0 Este es el punto crítico ¿Sí? Al menos la derivada primera La derivada segunda Y la derivada segunda Y la derivada de la siguiente Perfecto ¿Qué hacemos ahora? Vamos a clasificarlo Con el criterio De la clase a cero Entonces Vamos a calcular Las derivadas De la clase a cero ¿Sí? Para la nueva clase a cero Y la evaluamos En el punto crítico ¿Bien? Vamos a dar acá arriba Que el punto Punto crítico P igual a cero S ¿Sí? Verifica que ese punto Lo evaluo en las derivadas Y me queda El adivinente de F De cero cero Me da cero cero ¿Sí? Eso es lo que voy a estar diciendo Bien Ya calculado el punto crítico Olvídense del punto crítico Vamos a dejarlo por un lado Por un segundo Y vamos a Armarla Para la ejeciana ¿Qué requiere la ejeciana? Requiere que Calcule por un lado La derivada segunda De F Respecto a X2 Y por el otro lado Que calcule la derivada De F Respecto a I A la que tenía Respecto a X O sea La que tenía Respecto a X La que tenía Respecto a X Y acá Voy a derivar La función Respecto a X La que tenía Respecto a I La tenía Respecto a I A la que le digo Y ahora También tengo La otra combinación Y la derivada segunda Respecto a I Otra vez A la acá Entonces ¿Cómo me queda la función? Me queda De derivada De respecto a X Es Un producto Primero O sea Derivada de esto De menos 12 Es menos 2 Por esta función Sin derivada Y para 1 menos X 2 Menos 2 Y 2 Más Esto de acá Que me queda Menos X Sin derivada Por la derivada De esto ¿Y cómo es Derivada de esto? De vuelta De la carrera Es Derivada de arriba Respecto a X Que me da Menos 2X Por Menos 2X2 Menos 2X2 ¿Si? De la carrera Si quieren Esto de acá Lo pueden acomodar Por menos 2X Por menos 2X ¿Cuánto me da? Más 4X2 ¿Si? Podría ser Para que De la carrera Esta de acá La derivo La que tiene respecto a X La derivo respecto a Y ¿Qué me va a quedar? Esto Es Una función de Y Multiplicada por Menos 2X Respecto a Y Y el X es constante Entonces El menos 2X Queda en el telapad Entonces Hago Menos 2X Por la derivada De lo de acá ¿Si? Recuerda De la derivada Respecto a Y Ahora Entonces Todo lo que es X Es ¿Cuál deriva De esto respecto a Y? Es Derivada de la carrera Derivada de arriba Y me da Menos 4Y Esto le va a dar arriba O E Que va a dar En la derecha Y si quieren Porque estamos acá Y me da 8X Y En H1 Menos X2 Menos 2Y2 ¿Si? Bien Derivamos esto de acá Respecto a Y La derivamos Respecto a X ¿Va? Esta deriva La derivada de respecto a Y La vamos a derivar Respecto a X Si me queda Menos 4Y Es La constante Respecto a X ¿Si? ¿Vista? 3 de los ojos de X Es constante Por la derivada de lo de acá ¿Cuál es la derivada de esto Respecto a X? Es Menos 2X Por E A la 1 menos X 2 menos 2Y2 Y me queda Haciendo la cuenta 8XY E A la 1 menos X 2 menos 2Y2 Y acá cuando se tiene que parar Decir ¿Esto me igual a esto? Si Bien El mayor que me tiene que parar Son funciones continuas De clase a 6 infinitos ¿No había? Porque esto Siempre continuas Súper continuas ¿Cuáles son continuas? Particularmente Las funciones continuas Las segundas también Todas Entonces Las cruzadas Me van a coincidir ¿Me coincidieron? Sí Bueno Puedo decir que vengo bien Si me hubiesen dado distintas Ahí tengo que fijarme Que hay alguna cosa mal Si me dan igual Es una forma de verificar Lo que estoy haciendo bien Pueden hacer eso O simplemente Calculan una Si confío en ustedes Está perfecto Calculan una Y Comen y pegan Comen y pegan ¿Sí? Son las dos opciones Que tienen Hacen una La comen y la pegan acá O hacen dos Por separado Si coinciden Es una forma de verificar Que están haciendo bien las cosas Y puede ser que hay que ir a ver ¿Sí? Bien Ahora con la lista Vamos a llevar respecto a I Lo duro Derivado a esto Es menos 4 Pongo Esta sin derivar Más Esto sin derivar O sea Menos 4 ¿Sí? Pongo derivado a esto Respecto a I Que me va a quedar Derivado a arriba Me da menos 4I Pongo que Me da menos 4I 2 Menos 2I Menos 4I Por menos 4I Vamos a acomodarlo en Más 16I Y 2 ¿Sí? Listo Bien Me voy a poner acá La feciera La feciera La feciera me da Acá un poco La derivada esta Que me da Voy a sacar El factor común E Para todo eso Que está ahí Porque aparece Que implicaron todos Y usamos E Para 1 Menos 2I Menos 2I Y me va a quedar Menos 2 Más 4I Y 2 Esta me va a quedar 8XI Recuerden Estoy sacando La exponencial 8XI Y me va a quedar Ahí Menos 4 Más 16I Esta es la Más difícil ¿Sí? ¿Cuál es el punto Que tenemos? Los puntos críticos Uno solo Es el punto 0,0 ¿Sí? Sospechamos que Me lo dije En el 0,0 Hay algo Vamos a Víctora La función que se anda 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 0,0 ¿Qué me va a quedar? Esto que está acá Es E Ahora 1 Menos 0,0 Es 1 Ni lo ponemos Por Menos 2 Más 0 O sea Menos 2 0 0 Menos 4 ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Del dominante Que me queda Determinante Menos 2 Por Menos 4 Es 8 Menos 0 por 0 O sea 8 Positivo No importa el número Me importa el signo Es positivo Bien Está definida ¿Quién es 3? Máximo o 1 ¿Cómo vemos eso? Con el signo de acá La derivada segunda de F En 0,0 Evalúa en 0,0 ¿Cuánto vale? Menos 2 ¿Qué nos importa esto? O el signo es negativo Espero que lo hicimos acá Es una función Que tiene Que tiene Si es todo signo negativo Va a ser Mínimo O máximo Máximo ¿Verdad? Si tiene signos negativos Es como que Tiene la capacidad negativa Entonces estamos haciendo referencia A un máximo ¿Sí? El determinante Es el positivo Siempre para que Tenga extremos Si es negativo Está semidefinida Es la indefinida Es el idioma Entonces Como el signo Del determinante Es positivo Esto me dice Tenés extremos Y esto lo que me dice es Tenés Concavedad Concavedad negativa Estás haciendo referencia Que tenés un máximo ¿Lo ves? Esto me dice El signo de acá Si es Del estilo este O del estilo este Esto sería Si puede ser positivo No es el caso Como es negativo Tengo Acá Un máximo Local O sea Un máximo de alto ¿Sí? Bien ¿Se entendió? Que lo que decimos En P Igual a 0, 0 F 0, 0 Presenta Un Extremo Local O si quieren Después de esto Ponen Un Dictamente Máximo Delante ¿Sí? En el punto F presenta Un máximo gráfico Bueno, venimos al principio ¿No? Hicimos las cuentas Acotamos la función Vimos que el máximo Agro que tenía era 1 Y se daba en el origen 0, 0 Entonces coincide Lo que Lo que Pelencimos Porque lo pudimos acotar Y lo sacamos bien Coincide con las cuentas De las que hicieron ¿Sí? Las que hicieron Me da que es relativo No me da más que eso Si es relativo o no Pero Pero Coincide con Que es un máximo ¿Sí? Bien El A Y el C Y el C Son muy similares Vamos a asegurar Seguro que tiene un problema Que es ¿Qué pasa cuando la matriz Hexiana Se lave las manos? O sea Cuando la matriz Hexiana Evalúa en un punto mítico Me da Determinante 0 No decidía Entonces Vamos a ver Cómo nos vemos En el tema Y cuándo Pasamos Es el caso De la ejercicio E Que la función Es Es decir Igual A X2 X4 Esta es la función Bien Así de simple vista No podemos hacer las apotaciones ¿Está? Alguien no se me ocurre Pero Vamos a calcular Las derivadas primeras Para calcular Y una Núcleo ¿Sí? Y después la vamos a ver Derivada Respecto a X Fácil ¿No? Esto me da 3 4 x 3 Derivada Y de acuerdo Respecto a X Es 0 Acá Esto acá Me da Menos 2 por 2X O sea Menos 4X Esto es la derivada Respecto a X Y esta acá Me da Más 4 Por la derivada De X Es 1 Y por X ¿Sí? Esto de acá 4Y Sale En el resultado Como Constante Respecto a X ¿Sí? Y lo vamos a derivar Solamente X La derivada De X Es 1 Por eso De acá Derivada De F Respecto a Y Muy parecida ¿Verdad? Derivada De X Es 0 Porque Es independiente Es la constante Vista de las sumas de Y Entonces Es 0 Derivada Derivada De X A 4 Respecto a Y Es 4Y Q Menos 2 Todo esto es Menos 4 Y La derivada De X Y la derivada De X Es 4Y Sale Como la constante Por la derivada De Y Que es De X De X Perfecto Bien Puntos Díficos Lo que vamos a hacer Vamos a igualar esto a 0 De igual a más Es derivada de F Es derivada de F Igual a 0 Derivada de F Respecto a Y Igual a 0 Igual a 2 a 0 Que es 4X3 Menos 4X Más 4Y Igual a 0 Que es equivalente A decir Que X3 Dividimos todo por 4 ¿Verdad? Menos 4 Menos X Más Y Igual a 0 Y acá hacemos lo mismo Esto equivale a decir Que 4Y3 Menos 4Y Más 4Y X No, no Es equivalente a 0 Equivale a decir Que Dividiendo todo por 4 Que Y3 Menos Y Más X Es 0 Tenemos un sistema De ecuaciones No lineales ¿Sí? Entonces la forma de la febrera Es toda como sustitución Despejamos una Y Metimos esa variable En la ecuación Es un poco más complicado Que los temas lineales Pero A veces Es como una solución ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo Despejemos Y De esta ecuación Y sustituyamosla En esta De esta forma Cuando despejamos Y Introducimos Esa Funcionalidad De la ecuación Sacamos una variable De encima Y la Entonces Entonces De acá Decimos que Si esto es igual a 0 Y Es igual a X Menos X3 ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Es despejarla Y nomás Despejamos la Y Y la sustituimos En esta ecuación Despejamos la Y Por despejamos la Y Si despejamos la Y Y la misma ¿Está? Fácil Acá Acá Fácil Me aparece El primero Y la misma Sustituyo acá ¿Qué me queda? Me queda que X Menos X Cubo A la 3 La isla A la 3 Menos Y Y es esto X Menos X3 Más X X Es igual a 0 ¿Sí? Sustituyo ¿Cómo Sigo esto? Bueno Vamos a las cuentas Esas Por un lado Vamos a hacer esto Acá Vamos a hacer esto Por separado ¿Qué es esto? Es X Menos X3 A la 2 Por X Menos X3 Esto de acá Es X A la 2 Más X A la 6 A la 2 Más B la 2 Menos 2 Y esto Por esto Es menos 2 X 4 No es X Por X3 ¿Sí? ¿Cuál es el valor? Entonces Esto me queda acá Por lo menos acá los factores Aquí es X6 Menos 2 X4 X4 Más X2 Esto Multiplicado por esto Esta cuenta de acá es Simplemente hacer el distributivo Es X a la 7 Menos X a la 9 Esto por esto Más Y esto por esto Esto es Menos 2 2 X5 Por esto es Menos Menos Más 2 X 7 X por X2 Es más X3 X2 Por X3 Menos X5 ¿Sí? Vamos a ver A ver si Quedamos Como esto Esto es igual a Menos X9 Este con Este con Este me queda Más 3 X7 Menos 3 X5 Más X3 ¿Sí? Me queda Este Un poquito más Sobre Esto Es Este Entonces Vamos a Desjugar Acabajo Es Menos X9 Más 3 X7 Menos 3 X5 Más X3 Esto es El cubo S Menos X Menos Menos O sea Más X3 Más X Igual A 0 ¿Bien? ¿De acuerdo Acá que sacamos Sacamos Que Menos X9 Más 3 X7 Menos 3 X5 Esto se va Con esto Más 2 X3 Igual a 0 ¿Qué podemos hacer Acá? Vamos a Sancar Por lo común X3 Tenemos Todos los tres sistemas El más chico es el X3 Lo vamos a sacar Por lo común ¿Qué me falta acá para que me quede X3 Multiplicado Menos X6 X7 X6 Es el X9 Acá me queda Más 3 X 4 Menos 3 X2 ¿Sí? X3 Por lo común X2 Es esto Y más 2 Esto es igual Así ¿Bien? Alguería O esto es 0 O esto que está acá Es 0 Este de acá es fácil Es cuando le equivale a 0 ¿Sí? Y este de acá Vamos a ver X6 ¿Bien? O esto es 0 O esto es 0 Vamos a ver X6 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 X7 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 Y Como tenemos todo potencia de 2 ¿Se acuerdan cuando nosotros hacemos a nivelación de 1? Tenemos un cambio variable y decíamos que U Era X al lado Porque tenemos todo potencia de 2 Entonces Si acabamos de cambio variable ¿Qué me queda? Menos U X a las Si U es X a la 2 X a las 6 es U Al cubo Si U es X a la 2 X a la 4 es Q a la 2 Acá me queda el recto X Más 2 Igual así Vamos a ver esta ecuación Esta ecuación se creó con Países evidentes No tiene Tiene que probar con O sea Las reacciones se acuerdan Creo con 1 con 2 Menos 1 menos 2 Con 1 no nos sirven Con 2 se toma 1 igual a 2 Va a tener que Menos 2 al cubo Más 3 por 2 A la 2 Menos 3 por 2 Más 2 igual a 0 A ver si va bien esto Es menos 8 Más 3 por 4 Es 12 Menos 6 más 2 igual a 0 Menos 8 menos 6 es menos 14 Menos 14 12 más 12 es 14 es igual a 0 Sí Entonces 2 Sobre 16 De esa función de 2 Bien Vamos a bajar esto por un film con el baile que ya tenemos Menos 1 3 Menos 3 es 2 Con el baile que ya tenemos Kun la grade 2 Esto por esto es menos 1 Esto por esto es menos 2 Y esto por esto es 0 Entonces, ¿qué es el problema que me queda? Me queda menos u a la 2 Más u Menos 1 Igual a 0 Y acá vamos a ver Me queda que u es Menos b, o sea, menos 1 Más menos raíz de De la 2, o sea, 1 Menos 4 Por 1, por 1 O sea, menos 4 Sobre menos 2 Y esto acá me da negativo Me queda que esta raíz no pertenece No pertenece a los reales Y a este punto si no pertenece a los reales Vamos a ver Vamos a trabajar con una función real Y me da una raíz compleja Entonces, esto Bueno ¿Con qué me quedo? Con esta raíz de acá Y con esta raíz de acá Entonces Vamos a deshacer la prueba de allá Quiere decir que U era x a la 2 Entonces x es más menos raíz de 1 Voy a deshacer la prueba y decimos que x es más menos raíz de 2 ¿Sí? Perfecto Vamos a deshacer la prueba de acá Tenemos una x1 O sea, un punto Que es 0, x2 es raíz de 2 Y x3 es menos raíz de 2 ¿Sí? Estos son los puntos Esto ya fue Ya lo usamos Vamos a usar ahora ¿Se acuerdan que cuando despejábamos así En función de x no dio esto? Bueno Ahora que tenemos calculadas Las x Vamos a usar esta Esa espeje Para decir cuando Bueno, por ejemplo I1 Que es y1 Es ahora lo que es 1 Y el resto de x1 es cubo Como x1 es 0 Me queda 0 Menos 0 de atrás Es 0 Tengo el x1 Y1 Tengo El punto benitivo P sub 1 Que es 0, 0 Bien El otro y Que es Paga el papel de x O sea, raíz de 2 Menos raíz de 2 A la 3 Raíz de 2 a la 3 Es Raíz de 2 a la 2 Que es 2 Por raíz de 2 Ya casi se ha mejor Que con raíz de 2 1 menos 2 Ya queda Menos raíz de 2 ¿Sí? Bueno ¿Qué me queda el punto 2 entonces? Me queda raíz de 2 en la x Menos raíz de 2 en la x ¿Qué me queda? El y3 Me queda menos raíz de 2 Menos raíz de 2 al cubo ¿Qué es esto de acá? Es menos raíz de 2 Es este Menos El menos Supongo que es el menos 1 Al cubo Por raíz de 2 Al cubo Me queda menos raíz de 2 Esto de acá Vale Menos 1 ¿Sí? Por menos 1 es más Esto Que es 2 raíz de 2 O sea Factorizando Menos 1 Más 2 O sea Raíz de 2 Y el punto 3 Me queda Menos raíz de 2 Raíz de 2 Lo resumen Tengo 3 puntos críticos Y son estos Generalmente Esos son los números Bien Vamos a clasificarlos Vamos a clasificarlos Que si hay Vamos a calcular acá De esta derivada Vamos a calcular Derivada segunda de f Respecto a x Derivada segunda de f Respecto a y Respecto a x ¿Sí? Vamos a notar que los puntos Los anotos por acá Punto 1 Es el 0, 0 Punto 2 Es el raíz de 2 Menos raíz de 2 Punto 3 Es Menos raíz de 2 Raíz de 2 Sigo Y acá ¿Qué calculamos? Calculamos Derivada segunda de f Respecto a x Respecto a y Derivada segunda de f Respecto a y Para 2 ¿Bien? ¿Cómo me queda esta? Derivada segunda de f Respecto a x Es 12 X es 2 Menos 4 Más 0 ¿Cómo me queda esto Respecto a y? Esta derivada Me quedo ahí Es 0 Esta es 0 Y esta es 4 Me queda 4 ¿Cómo me queda Este derivado acá? Entonces esto Respecto a x Esto Respecto a x es 0 Esto Respecto a x es 0 Y esto respecto a x es 4 Coinciden Efecto Muy bien Y esto respecto a y es Esto de acá respecto a y es 12i A la 2 Esto es menos 4 Y esto es 0 Entonces la matriz que es 100 Me va a quedar Me queda F 12 x 2 menos 4 4 4 12i 2 menos Es simétrica Como tiene x Bien Bien Tengo una aficiana ¿Qué hago? Calcificar los puntos Vamos a dejar el punto 1 para el final Vamos a ver por qué Y vamos a calcificar el primero del punto 2 Que es Raíz de 2 Menos Raíz de 2 Es del punto 2 Entonces ¿Qué me queda? La aficiana Raíz de 2 Menos raíz de 2 Me queda Donde dice Supongo Raíz de 2 O sea Raíz de 2 a la 2 es 12 Es 2 Por 12 es 24 Que es 4, 20 A la cuenta esa 4 4 Raíz de 2 Menos raíz de 2 a la 2 es 2 Por 12 es 24 Menos 4 es 20 Bien Determinante Es 20 Es 20 por 20 Es 400 Menos 4 por 4 es 16 Ni se cae en la cuenta esta Esto es Más raíz de 2 Es lo que digo Esto de acá Dedicido a la segunda de F Respecto a F Es 2 En el punto F de 2 Menos de 2 ¿Cuánto da? 20 Es mayor a 0 Está definida positiva Es como si tuviese Una forma así Haciendo la analogía Entonces el punto está acá ¿Qué es lo que decimos de esto? Decimos que F Presenta En Raíz de 2 Menos raíz de 2 Un Mínimo Relativo Si quieren verlo cuando vuelve Hagan la vacuna ahí Que vuelve a la función Pero Pueden sustituirlo ahí Y pueden ver cuando vuelve En el caso de que se desfile Bien Vamos a recuperar ahora El punto 2 Y el punto 3 Que es Menos raíz de 2 Raíz de 2 La geciana Del punto Me queda Si hacen las cuentas Me va a quedar exactamente La misma matriz Me voy a dejar La misma matriz Entonces El determinante Me va a quedar 400 Menos 16 Es positiva Esto de acá En la derivada segunda Es Es 20 Es positiva Entonces decimos que De vuelta Está definida Positiva Y en esta forma Tiene una especie El mínimo Mínimo Entonces F presenta M Menos N2 Raíz de 2 Que presenta Un mínimo Relativo ¿Sí? Nada más No, no, no Todo lo que Hace anterior Vamos a hacer ahora La clasificación Del punto 1 Y vamos a ver Aquí Lo que está pasando A partir de lo que pasa Como la observamos ¿Sí? Vamos a recercar El punto 1 Entonces La que cierra En el punto 1 Es la que cierra En el 0, 0 Ahí queda 12 por 0 Es 0 De 4 De menos 4 4 4 Y acá vamos También decir Evaluando Le va a quedar Menos 4 Bien ¿Se viene? Vamos a ver El determinante Es Menos 4 Es 1 4 Es 16 Menos 4 Es 16 0 El criterio No clasifica Nos dejó patala No importa Lo vamos a ver No nos va a ganar Lo vamos a ver ¿Cómo hacemos? Clasificamos Los dos puntos Porque si hayan Ahí dice no No importa No importa Somos químicos Somos científicos ¿Ven esto? Soy un enemigo Porque al acercar esto No tengo ni idea Como se grafica Y geogéber así Pero Podemos pagarnos En un intervalo En torno En una bola De centro 0, 0 Porque queremos ver Lo que pasa localmente En ese punto Nos paramos en el 0, 0 Y vemos Que pasa Si nos hacemos Por un lado Si nos hacemos Por el otro ¿Qué es lo que veo Si nos hacemos Por un lado? ¿Qué es lo que veo Si nos hacemos Por el otro? ¿Sí? ¿Les suena algo? Maseco por un lado Maseco por el otro Como una restricción Es la misma idea De cuando miramos Límites ¿Sí? No va a ser un límite Lo que habéis dicho Pero vamos a tomar Restricciones Que sean fáciles Que nos ayuden A ver el problema Y a tratar de ver Si me acerco por un lado Si Ponganse por ejemplo Maseco por un lado Y veo la función Como que es su máximo Me acerco por el otro lado Y veo como que la función Es un mínimo ¿Qué pasa ahí? Es un punto silla ¿Por qué? No tiene ni máximo Ni mínimo Depende por qué me acerco ¿Qué pasa si me acerco Por todos los lados Y veo que la función crece? Por ejemplo O que es un máximo Ahí puedo afirmar que es un máximo Tenía que tomar Infinitas restricciones Vamos a explicar En este caso Particular Y lo van a tener mucho mejor Voy a hacer una cosa Me interesa saber Cuál es el signo El signo De F de X Menos F Del punto En cuestión ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque ¿Qué pasa si es un número positivo Para toda la vuelta De todo el intervalo Que estoy rodeado? Es que Este punto Es un mínimo Si el signo Es un número positivo Significa que Para todo momento Para todo entorno Esto es más chico De cualquier punto de acá La definición De mínimo Relativo ¿Qué pasa si esto Cuando esto me da En el signo Me da siempre Negativo? Significa que Esto es el signo Mayor o igual Que esto Localmente En la definición De más De más negativo ¿Qué pasa si En el signo Me da positivo Negativo Cambio cambiado Después De la definición Es un punto Sech ¿Sí? Bien Esto de acá Se evalúa Cero, 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 cero Esto me da cero Entonces El signo de esto Es igual a ser Sobre El signo A Esto Que está acá X4 Más Y4 Menos 2X2 Más Y2 Más 4X1 La clase pasada Debajaron los signos Vamos a hacerlo Mucho más fácil Y tomar Dos casos particulares Que se contradigan A esa forma De siglos Por ejemplo Vamos a hacer El jugador Como Voy a tomar La primera Constitución Tomo que Por ejemplo Voy a decir que X Es cero Y Y Es Por ejemplo Un cero Distinta de cero Pero que se centra a la cero Si Vamos a ver Que pasa Que pasa con esta restricción Hago esta función Y si X es cero Me queda Cero a las cuatro Es cero Me queda Y A la cero Esto me queda Menos Dos Y a la dos Esto me queda Cero O sea me queda Hacer el signo a esto De que va a ser el signo a esto En esta restricción Si Bien ¿Cómo va a ser el signo a esto? Es algo Falcón Y a la dos Me queda Y a la dos Menos dos Y que me queda Cero Entonces Ahí es doble cero ¿No afecta al signo a esto? ¿No afecta al signo? Porque el raíz de cero Es un signo de positivo Entonces el signo Me depende solamente De esto de acá ¿Cómo le hago el signo a esto de acá? Raíz de esto es Menos raíz de dos Y raíz de dos ¿Si? Es casualidad Que si no va a ser eso O sea no tiene que ver Pero Me queda A ver Cero A ver Cero Y bueno El signo de esto Acá es Más Menos Más ¿Dónde estoy preparado yo? En los puntos Estos son datos De los puntos X igual cero Y me interesa El punto también Y igual cero O sea Acá cero ¿Cuánto vale Y igual cero? Más cero por acá Vale menos Más cero por acá Vale menos ¿Si? Vale menos aquí ¿Qué significa eso? Que En esta restricción Yo puedo garantizar O puedo ver Que El signo de esto Es negativo Entonces F En cero cero Presenta Máximo Relativo En esta restricción Solamente en esta ¿Si? Es la deformación Que se acorde Que puedo decir En otro caso Que tomo Otra restricción Puedo decir Acá tiene que ser Vigila Este ¿Verdad? Las restricciones Que ustedes creen Que le va a servir Hay muchas Que le va a servir Por otro lado Que mx Es igual a y Y que sean Cercanas A cero ¿Si? Somos la restricción Y veo que pasa Cuando más cero ¿Si? ¿Que me queda esto? Tengo que hacer El signo De x cuadro Más Esto es lo mismo ¿Verdad? x cuatro Más x cuatro Menos dos x dos Esto es lo mismo Más x dos Estoy tomando Que son iguales Más Estas son iguales Que me quedan Cuatro x por x Que es lo mismo que hacer El signo Esto es lo mismo Dos x a la cuatro Esto acá me queda Cuatro x dos Estas son cuatro x dos Menos con más O sea Esta se me anula Me queda esto ¿Si? Menos cuatro que es dos Más cuatro que es dos Es cero Me queda el signo El signo de esto es Para x O para x No importa Estamos en caso Particular Es siempre Positivo ¿Qué pasa En el punto Que nos importa Que es el cero Me acerco Por acá O me acerco Por acá Y estoy viendo Que el signo Es positivo El signo de Esto Menos cero Es positivo ¿Qué me quiere decir? Que esto De acá Se me forman De que F El cero Cero Presenta Un Mínimo No es la cero Lo ven Acá Llegaba Que el signo Era C Era negativo Que es el cero Que es el punto Que nos interesa Que sea negativo Que esto sea más grande Para todos los x Llegado de 2 En esta construcción Entonces es un máximo Acá Llegaba algo Al revés Que es Cerca del cero Del entorno De la bola El signo El signo es Cositivo Entonces este es más chico Cumple con las definiciones Que es un Mínimo ¿Si? ¿Qué pasa? Sigo a cosas que Se contradicen Me dice Por acá Loco Sos un máximo Y acá me dice Loco Sos un mínimo ¿Qué es la función? Es un punto Sigo Entonces Con esto de acá Y esto de acá Me dice ¿Sabes qué? Sos Un punto Sigo Entonces En cero Cero La función Le ciena Más Las otras Información Que vimos En todos Citos Pero en el cero Le ciena Le ciena Las que cienan No son tiradas Pero podemos usar Las restricciones Para hacer un signo De esta función ¿Si? Vamos a ir G Vamos a ir Un poquito Más rápido Y hicimos Menos Así F X Y Es Menos X Menos X Por X Menos Uno Para dos Más Y Menos Tres A las Tres 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 Y me estoy Vamos a pensar Derivado A este X Y me va a dar Reducto Acá Me queda Menos X Menos Uno Derivado De esto Por esto Es Derivado Más Cambias Esto Ponle Derivado De esto Que es Dos X Menos Uno Derivado Esto Me hace El Objeto X Entonces Haciendo Cuentas Esto es Menos X Más Uno Y esto De acá Es Dos X Es Menos Dos X Menos X Más O menos Uno Es Más Dos X Si Si Me queda Esto Me queda Menos Dos X Dos Dos X Dos Perfecto Con Con Más X Más Uno Así Es Derivado De F Respecto A Y Es Esto Me da Cero Respecto A X Respecto A Y Y esto Me queda Tres Y Menos Tres Para Dos Si ¿Me entieres? Bien Yo veo si se viene Hecho de acá Esto está De la Dos ¿A dónde? Total Dos X Y Es La primera Es La primera Es La primera La primera Es La segunda Es Esto Acá Me queda X Dos Más Uno Menos Dos X Entonces Me va Quedar Menos Menos Acá Me estoy Haciendo Esto Menos X Dos Menos Uno Más Dos X Menos Dos X Dos Más Dos X Me va A quedar Menos Tres X Dos Más Cuatro X Menos Uno Bien Ahora Vamos a igualar Para que no Eran puntos Críticos Y Estable Lugaramos Cero Para que no Venga Vamos a igualar Todas 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 X Es Igual A Menos Cuatro Más Menos De Modas De Dieciséis Cuatro Dos Menos Esto Por Esto Es Tres Cuatro Doce Sobre Menos Seis Esto Me queda Menos Cuatro Más Menos Seis Por un Lado Me queda Menos Cuatro Menos Dos Sobre Menos Seis Es Uno Menos Cuatro Más Dos Es Menos Dos Sobre Menos Seis Es Dos Tres Dos Tres Es Un Tercio Y Acá Me queda Directamente Que I Es Igual A Tres Tres Perfecto Dos puntos Tenemos Vamos A Combinarlos Esto Se Mantra Sobre Cuando I Valle Tres Y Esto Se Mantra Sobre Cuando X Vale Uno Y X Vale Un Tercio Tenemos Dos Puntos Ahí ¿Cuáles Son Dos Puntos Vamos A Botar Lo De Acá Punto Uno Es X Vale Uno Y Vale Tres Punto Dos X Vale Un Tercio Y Vale Tres Es Comunicando Con Dos Después Se Quieren Verificar Acá Que Estos Puntos Andulan La Tres 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 Simultáneamente Todas Las Derivadas ¿Si? No es que hay una sola una y la otra no Todas Las llegan a la derecha Porque llegan a la derecha ¿Bien? Perfecto Lo hacemos ahora Nos olvidamos de los puntos críticos en un segundo Y vamos a derivar Nueva Veinti Para que me hagan la matriz G S a la derecha Recuerden que hicimos la respuesta Si esta derivada nos queda Eso que está ahí Que es Menos F X Dos Más Cuatro X Menos ¿Si? Bien De acá sacamos dos cosas Derivada segunda de F Respecto a X A la dos Derivada segunda de F Respecto a Y Respecto a X Y de acá lo mismo Derivada segunda de F Respecto a X Respecto a Y Derivada segunda de F Respecto a Y A la dos ¿Qué me queda? Hasta de acá Derivada segunda de F Es Menos 6X Más Cuatro Más C Esto Respecto a Y No tengo Y No tengo Y No tengo Y Tengo una constante Desde ahí Esto me da Cero Derivada segunda de F Respecto a X No hay X ¿Cuánto hay de elevada esto? No hay X Cero Esto es constante Independiente Desde X X No ve Es escrito acá No ve No tiene el derecho Y esto de acá Es 3 Se la pasa a este 2 Queda 6 Y Menos Por lo que La feciana Me queda Menos 6X Más Cuatro Cero Cero 6Y Menos 3 Y ya Imagínate Que te voy a decir Que es simétrica Entonces la cosa va bien Perfecto Se lo olvidamos de esto Ya lo calculamos Vamos a ver La clasificación De los puntos críticos Vamos a explicar El primero El 1, 3 Si la que cierra El 1, 3 Me queda Incluso polvo acá Y me va a quedar Menos 2 C C C El terminante Me da el C Cerraba las manos Hacemos Hacemos con esto Lo mismo Vamos a dejarlo Lo mismo Nos vamos a dar Lo siguiente C ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Simple Vamos a Que esto Gracias a nos dio Para ganar Vamos a hacer El signo El signo De F De X Y Menos F De El punto ¿Si? ¿Cuánto vale este punto? Esto de acá Si lo evaluas de acá Me queda Menos Está Segunda Esta con el 1 Segunda Esta con el 3 Y esto vale 0 Entonces Es equivalente A que le damos El signo A La función Que está ahí ¿Si? Acá La importancia De las secciones Que es Que no tenemos que Hacer el signo A todo Tenemos que hacer Un signo En el entorno Si no Si es el signo De todo De todo Es muy difícil Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a decir por ejemplo Que Restricción 1 Estamos en el punto este Decimos que X Es 0 Y vamos a decir Que Y Un valor Cercano Así ¿Si? Vamos a Tender Hacer Como Que es lo que ve Cuando nos llevamos Hacia el 3 Cuando el 4 Es Pronto Cuando el 4 Necesitamos En el entorno Bien ¿Qué pasa con esto? ¿Qué me queda El signo este? Me queda Como hacer El signo A Si le pongo Alcambia al C Esto se me va Y me termina quedando Y Menos 3 Al cubo ¿Qué es Y menos 3 al cubo? ¿Qué es el signo? Tiene una raíz que vale 3 Entonces Acá En 3 Vale 0 Es raíz triple Es raíz simple En realidad Entonces Tengo acá Más Menos Y acá Es mucho más fácil Porque Me tomo Puedo decir que Si me acerco Por Acá ¿Qué es Lo que voy a ver? Si me acerco Con mi Que es un poquito Por su lado 3 La función Ve Es uno ¿Veis? Por su lado 3 La función ve Que Esto es positivo Entonces En que Este signo es positivo Significa que Esto es más Con que esto siente Por lo que Esto sería F El 1 3 Presenta Mínimo Relativo Y si me acerco Por este lado Me acerco Diciendo que Si X Es igual a 1 El Y Es Menino a 3 Me acerco Por el trojado Acá Por Y Por derecha Y vamos Por izquierda ¿Qué es lo que veo? Veo que El signo es negativo Esto Es negativo Queriendo decir Traduciéndose En que F Es siempre Más Y Más Que Este Definición De Máxima Máximo Relativo ¿Qué es lo que sello? Con dos restricciones distintas Esta y esta Que Una me dice Luego vos sos un mínimo Y la otra me dice sos un máximo Entonces Me está diciendo Que F 1 3 Presenta Un Punto Silla Junto del sillador ¿Si? Lo ponen a usted Lo digo Con el sillador La silla Acá mismo Junto del sillador Hay que De vuelta Por un lado Para el su máximo Y por el otro Para el su mínimo Algo parecido Algo parecido A la función Es que Dicen Si no vos Mamá Un equicubo Por ejemplo Por acá Pasé algo Y parecía Que es un mínimo Es un máximo Perdón Por acá Pasé algo Y parecía Que es un mínimo ¿Pero qué es? Es un punto Que Punto de infección ¿Si? Un punto de dos No tiene extremo Es igual Bien Vamos a hacer exactamente Lo mismo Para el otro punto Para el punto Dos Dos Que es Un tercio Tres Hay un pariste de punto Y acá Y acá Esto no le va a dar un cero O sea Esta De acá Le da Menos dos Es Dos Cambiar esto acá Esto le va a dar un cero Y esto acá le va a dar un valor Que es como se encuentra Esto acá Que sería Hagan la cuenta ustedes Después Que sería Menos un tercio Por Dos tercios a la dos Sería Sería De acá Creo que tiene que hacer con esto Les voy a tomar restricciones Se la dejo con ustedes Toman la restricción Igualita La restricción Antes Pueden decir Por ejemplo Que El X Es Un tercio El Y Es Cercano A tres Entonces cuando hablan de signo Ahora hay que por un lado Cuando los X positivos Y más las tres Ven una cosa Cuando los X menos las tres Ven otra cosa Y ahí puedo concluir Que es máximo Y mínimo Y le da menos esto Que es ¿Sí? A eso Es igualito Yo voy a hacer Para terminar Un ejercicio Agradecimiento Que es Esta función Es un ejercicio Que está en el cálculo Y estamos en esos ejercicios Porque tienen un nivel De examen De los ejercicios De cálculos Perfectos Para estudiar Entonces vamos a hacer uno ¿Qué nos pide Esta función? Calcular los puntos críticos Y clasificar ¿Sí? Vamos a ver Que tiene una cosa Muy particular Ya la vamos Vamos a derivar Primero que nada Con respecto a X Y a derivar Con respecto a Y ¿Qué me queda Esto da Con respecto a X? 3X2 Menos 3Y2 ¿Sí? Menos 3Y2 Es constante Vamos a corto estado Por la derivada de Y Que es 1 Que queda esto Más la derivada de U Respecto a X Que es C O sea me queda esto Y esta derivada Que me queda Menos 3X Por derivada de Y2 Que es 2Y Más derivada de Eso que está ahí Que es Que es 3Y2 Que es 3Y2 Que es 3Y2 Y queda esto O sea me queda Esto de acá Me queda un módulo Y queda Menos 6X ¿Sí? Vamos a igualar a 0 Para que ponga los puntos críticos Si voy a hacer esto Es como que estoy diciendo Que 3X2 Es igual a 3Y2 O sea que X Es Más menos Y no puedo estar cuadrado Y no puedo estar cuadrado No puedo estar cuadrado Cuando el tejado no puede ser más menos Entonces tengo por un lado Que X es más menos Y Bueno el otro ¿Qué puedo decir? Bueno Más que yo voy a decir X es igual a Y Y X es igual a menos Y Estas dos me verifican Esto de aquí Como quiero que sea simultáneo Lo que verifica acá Lo pongo acá A ver si me verifica ahí también Entonces Empecemos con esto X igual a Y Bueno ¿Qué me queda? Menos 6X2 Más 3X2 Es igual a 0 Entonces En efecto Yo voy a decir Que menos 3X2 Es igual a 0 ¿Cuándo se va a ser completo? Solamente cuando X va a ser Dijimos que X es igual a Y X es igual a Y Entonces Y vale 0 Entonces El punto 1 Más bien Es 0 0 Punto 1 es 0 Bien Vamos a la misma hora con X igual a menos Y X igual a menos Y Me queda aquí Esto es Menos 6X Por menos Y O sea Más A la 2 Y acá me viene a 3 O sea Más 3 X a la 2 El signo a la 2 Más 3 Entonces Esto es igual a 0 O sea que el 9X2 Es igual a 0 Entonces Solamente se cumple Cuando el que va a ser Como X Igual a menos Y Igual a 0 Y acá tengo un punto Que es El punto 0,0 Que coincide con eso Entonces Obtúe el conjunto Esto fue una ocasión repetida No lo utilizo Porque se lo voy a crear En definitiva El único punto crítico Acá es el Nulo O sea El punto nulo El 0,0 ¿Si? El 0,0 es el único Punto 1 ¿Qué es lo que hacemos ahora? Otra vez Derivada Segunda De Respecto a X a la 2 Me da 6X Más 0 Así es X Derivada Segunda De Respecto a Y Respecto a X Derivada De Esto De Y Es Menos 6Y Esto me da 0 Derivada Segunda De Respecto X Respecto a Y Derivada De Me da Menos 6Y Más L De Esto De La C Y acá Derivada Segunda De F Respecto Y 2 Esto me da Menos 6X Más 6Y ¿Si? 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 6X Menos 6Y Menos 6Y Y este 6X Más 6Y De Vuelta Si me Entonces Las cosas Están Yendo bien En el punto 0,0 Ahora Que se Anda En 0,0 ¿Y qué me pasa? Que se me ha Dura Todo Algo tanto Es que Hagan ejercicio Especial Y Se Tiene La Muchísima Nula Y acá Puede Se Está Que De Acá Porque La Muchísima Nula Esa Acá Pero No Se Puede ¿Qué es lo que nos va a hacer? De Estricciones Vamos a ver ¿Qué podemos decir De esto de acá? Entonces Volvamos A tomar Una Instrucción Y otra Para Calcular El signo El signo De la función FX Y Menos F 0,0 F 0,0 Vale 0 Si No 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 Entonces Esto Igual El signo De la función Esta que está acá Mediante F X Q Menos 3 X Y2 Más Y Q Restricción Nula 1 ¿Qué podría ser? Bueno X Igual A Z Y Puedo Decir Que No No Sé Y Más O Z Por ejemplo Entonces Haciendo Esto Me queda Que El signo Se lo hago Esta función Distringida Es 0,0 Y Q O sea Me queda El signo De Q ¿Qué puedo decir De estos puntos? Pueden hacer El signo Si quieren ¿Qué puedo decir? Haciendo De acá Esto Con los signos Positivos Es positivo Aquí Con el signo Positivo Entonces En esta restricción Bajo Esta restricción Me garantiza Que Esto menos esto es positivo o que esto es más chico para todo el valor de esto o que esto presente punto si esto es más chico que esto va a ser un mínimo F es el mínimo en el 0 a 0 vamos a ver así F es el mínimo W relativo en 0 a 0 me voy a decir todo, que es el mínimo relativo y en donde no pongan F es el mínimo relativo y es 0 a 0 es en 0 a 0 y es en F igual que F es 0 a 0 esto es lo que me dice si tomo otra restricción que X sea 0, por ejemplo, que Y sea negativo me acerco por los negativos devuelvo, dejamos llegar al signo a lo mismo a esto de acá el alivio de acá es igual a 0 y el signo de esto me acerco por acá y que me dice el signo de esto que sería el signo de esto en esta restricción es negativo que significa que esto sea mayor a esto para todos los puntos del entorno en esta restricción que se traduce a decir que bajo esta restricción F presenta un máximo relativo en 0 a 0 y como tengo me dice que es un máximo y puede ver que es un mínimo entonces eso es un punto social F presenta en 0 a 0 un punto cilio bueno la idea de la gracia de hoy fue esto trabajamos que se anda cuando anda que se anda todo bien cuando no nos clasifica cuando el entorno tenga 0 tenemos que acudir a 8 metros signos con la idea de la dirección del límite del máximo y mínimo y tomar la restricción yo tomé esto lo puedo tomar para que otro lo voy a decir muy importante que si toman dos restricciones o tres y les diga que es un máximo para hacer 0 restricciones no pueden garantizar que es un máximo porque es como que el límite tome dos restricciones o tres y digan que el límite existe cuando el límite existe cuando las distintas restricciones te dan un mínimo esta es la idea si tomamos muchas restricciones y le diga que es un máximo puede ser pechón que es un máximo tiene que ir al 3 metros así es el signo total ¿está? acá como por un lado me da más el otro es el mínimo ya está no hay más ni mínimo es como que le diga el límite para cada uno el límite para cada 0 no se quiere es la misma idea entonces por acá estamos en la clase muchos ejercicios en las parciales vamos arriba chao chao no Barbara es la causa